estamos yendo a una de las cascadas más alto de todo españa si espero que les guste y ya estamos aquí campeones ya saben que esta es una de las cascadas más alta de todo españa aquí que se encuentra aquí en álava así que simplemente veamos un poquito de historia después pasemos a ver directamente las cascadas este es el majestuoso mirador y todo aquí vamos a ver qué tal sí señor vale pues mira sí señor luego 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 y me está aquí chicos miren qué profundidad sí señor ahí tenemos el alcohol el arco iris esta una vez se cayó sí señor y mucha gente por acá el famoso buenos días campeones desde aquí podemos ver y el mirador del salto de melvión que está aquí en alaba miren qué maestrosidad vais a ver todo lo que hay aquí que está bastante épico están en el cajador así que eso es eso está aquí en alaba unos 45 minutos de bilbao y todo eso es su terreno etcétera etcétera bueno es que lo que les ha gustado hay dos caminos este camino estilo cabra y el camino normal si y sí sí se ve ya lo que es el salto de pervión de nervios de aquí de álava y se ve todo esto a ver qué más esto sí a a a a a Ahí está